A ver quién se sabe esta Una de las chicas con labios de miel está dedicada Qué dulce es someterse a los encantos de tu voz Oh, sirena, cántame tu acorde Qué inútil es resistirse a los defectos de tu flor Oh, mi lento en busca de tu bolet Labios de miel, piel de oro y unas piernas sin final Lévame hasta el fin en libertad Lévame hasta el fin en libertad Lévame hasta el fin en libertad Qué dulce es someterse a los encantos de tu voz Oh, sirena, cántame tu acorde Qué inútil es resistirse a los efectos de tu flor Oh, mi lengua en busca de tu bolet Labios de miel, piel de oro y unas piernas sin final Lévame hasta el fin en libertad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!